Bueno, otro punto importante para caracterizar la pintura impresionista es la búsqueda de captar, ya lo hemos dicho, lo fugaz, el instante. Entonces, es cierto que los pintores realistas ya habían salido a pintar al aire libre, pero dibujaban y pintaban, ahora el pintor sigue estando al aire libre, pero va a querer captar lo instantáneo, lo espontáneo. Entonces, en muchos casos no hay tiempo de dibujar, es directamente la mancha de color. Los pintores trabajan al aire libre en la totalidad de la obra. Entonces, captar el instante significa que no puedo perder tiempo en el dibujo, porque las condiciones de la luz cambian. Entonces, acá tenemos esta obra donde justamente el pintor trabajando al aire libre, observando la naturaleza, la luz y el color, no hay un tema relevante desde el punto de vista del contenido, ni ideológico, como la pintura realista en algunos temas sociales, ni mitológico, ¿no? Simplemente es buscar la captura de lo efímero, de lo instantáneo. Es una característica fundamental del impresionismo, para comprender en qué se diferencia del realismo. En el realismo todavía hay dibujo, por ejemplo. La captura del instante a tan nivel de vertiginosidad que es la mancha directa de color. Gracias. Gracias por ver el video.